El fin de semana pasado, Reebok lanzó el Shack Attack Olympic Dream Team Snow y acudimos con nuestros amigos de Barrio Waterloo Linda Vista a la presentación Acompáñanos a conocer un poco más de la historia de este sneaker y cómo se puso el lanzamiento de este Shack Attack en este video Mi nombre es Pony Guzmán y sean bienvenidos a... ¡Sneaker Clips! Para hablar de este sneaker tendremos que remontarnos a las Olimpiadas de Barcelona 92 Olimpiadas en las cuales nace el original Dream Team Una historia curiosa que se desprende de estas Olimpiadas es que el gran Shaquille O'Neal pudo haber formado parte del legendario Dream Team Algunos recordarán que el entrenador Chuck Daly deseaba crear un equipo de bestias Poco a poco fue sumando piezas a este legendario equipo de las cuales 11 serían jugadores de la NBA y uno saldría de la NCAA Daily comenzó con Magic Johnson y Larry Bird Les siguieron Charles Barkley, Clay Drexler, Patrick Ewing, Carmelón, Chris Mullin, Dave Robinson y John Stockton A este temible cuadro se sumó al final Scottie Pippen junto a su majestad Michael Jordan Solo quedaba un lugar y saldría de la NCAA Los candidatos eran Christian Ledner y Shaquille O'Neal Ambos con grandes temporadas en el básquetbol universitario Muchos daban por favorito al Shaq ya que su dominio en la liga era evidente Sin embargo ya sabemos todos la culminación de esta historia Christian Ledner fue elegido Reebok decide rendir un pequeño homenaje a esta curiosa historia lanzando la primera silueta del Shaq Esto es Shaq Attack en la edición Olympic Dream Team Snow ¡Suscríbete! 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 de este sneaker se llevó a cabo con nuestros amigos de Barrio Guardo Linda Vista en la Ciudad de México, en donde pudimos apreciar de primera mano el sneaker, probar nuestra destreza con algunos tiros, disfrutar de un buen hip hop en vivo y pasar una agradable tarde gracias a nuestros amigos de Reebok. Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció este Shack Attack en esta edición Olympic Dream Team Snub? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¡Eso fue todo por este video! Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto. Hagamos juntos que siga creciendo el Team Sneaker Creeps. Muchas gracias a todos por su apoyo. Que estén de lo mejor. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Poy Guzmán y no olviden usar sus kicks.